Gracias, un gusto saludarte, por supuesto saludarlos a todos, comentarles que el diputado Héctor Vicario Castrejón manifestó que los diputados de la 61 legislatura han actuado con un amplio sentido de responsabilidad a efectos de que el Congreso esté funcionando y desarrollando la agenda legislativa. Es así como lo manifestó el presidente de la Junta de Coordinación Política. El también coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local dijo que en este momento la prioridad es que se puedan actualizar al 100% las comisiones legislativas y que será el día de mañana, martes, cuando estarán en condiciones de lograrlo en coordinación con todos los grupos parlamentarios. El diputado Héctor Vicario Castrejón enfatizó que siguen trabajando en la agenda legislativa en todo lo que ha sido y será y seguirá siendo el principal legado de esta legislatura porque su conformación es de un grupo de mujeres y hombres de todas las fuerzas políticas quienes están comprometidos con Guerrero y con la ciudadanía. Dijo que en el Congreso local se continuará privilegiando los acuerdos que generen los mejores instrumentos legislativos y en coordinación con los diferentes niveles de gobierno a través de una relación de respeto para tener resultados positivos en beneficio de sus representados. En relación con el pronunciamiento del presidente de México, Enrique Peña Nieto, en torno a la militarización de la frontera entre Estados Unidos y nuestro país para detener el flujo migratorio, expresó su solidaridad e hizo un llamado a cerrar filas con el Ejecutivo Federal. Esto fue parte de lo que señaló el diputado Héctor Vicario Castrejón. Los detalles están en las plataformas digitales del Congreso del Estado de Guerrero. Sería la información desde el Palacio Legislativo, Fernanda Cabrera. Un gusto saludarlos a todos.